Muy buenos días, tardes o noches, soy Dargokun, Seche Shire y bienvenidos a Darkshire En el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de las 7 bolas de dragón de la marca Avis Style Por aquí os mostramos las cajas, lo que visteis al principio son las bolas pequeñitas Y ya sabéis que tenemos en el canal más cosas de Dragon Ball como Monopolys o la batalla por la supervivencia del universo Y bueno, vamos a primero mostrar las pequeñitas y luego ya mostramos las otras grandes Pues bueno, esto es una figura que se compone de tres partes, el dragón, luego esto de metatilato y las bolas individuales Y las bolas, pues de aquí poco hay que decir, son bolas que vienen en una caja todas juntas, no son de edición limitada ni nada En cambio las otras sí, pues esta, si os fijáis, pues bueno, son pequeñitas, a un tamaño así más o menos Mirad mi mano, ¿vale? Y están muy, muy logradas Como refleja, ¿eh? Son de PVC, ¿vale? Pero pesa bastante Pero bueno, si os caen, no rompen Entonces está, fijaos, el efecto que hace me encanta Se gira un poco el dragón para poder verlo mejor Está guapo también la parte de abajo, como si lo estuvieran invocando Con todas las bolas alrededor Sí, creo que me falta enseñar la de cinco Que la tenéis aquí Era la de seis la que enseñé Esta de cinco Ya no sé contar La más característica de todas junto con la primera Que es la de cuatro ¿Por qué es la más característica, HSA? Ya me lo sé, porque es la de la abuela de Goku Sí, la de la abuela Gohan En verdad la más fácil de encontrar Todo el mundo queremos ese abuel Sí Y esta, porque en Dragon Ball GT El dragón boss final malo Lee Sin Long Pues era el dragón de una estrella que absorbe las otras Me encantaba ese dragón Entonces esta también es muy característica Y bueno, estas son las boquitas Las pequeñitas que... ¿Me enseñó la dos y la tres que te faltaron? Ay, sí Bueno, pues la dos y la tres son exactamente iguales Pero tienen más estrellas Ah, pero es que está guapo verlas, la verdad Sí Me encantan Ahí está Y bueno, fijaros que el dragón tiene aquí dentro Dentro ahí Que por arriba se ve Las siete boas en pequeñito Mucho más pequeñitas Entonces vamos a sacar una Para mostrarla Ahí está Estas sí que son súper pequeñitas Tienen dibujadas Ahí, a ver si se aprecia Es difícil de apreciar Pero... Ahí Un poco se ve Ahora Ahí, vale Son muy chiquititas Y mola porque bueno Venían con la figura Venían con la figura Lo que es difícil luego es Volver a dejarla ahí, ¿vale? Eso es lo que... Es más difícil del todo Bueno, no, mira Se levanta, ¿vale? Esto lo podéis levantar Lo posáis y lo bajáis Entonces no Vamos a apartar estas Y vamos a comenzar con el unboxing Primero de una estrella Vienen en estas cajas En todas las cajas iguales Salvo la cuarta Vamos a explicar Estas son de edición limitada ¿Vale? Y una serie de... De número Y... Y me tienen aquí su sello Y cuando se acaben Pues se acabaron Y ya está No van a hacer más Entonces están numeradas Vienen dentro con una certificación De... De la numeración, ¿vale? Pero la de cuatro estrellas Se comercializó pues A gran escala Porque al ser la de cuatro Si os fijáis No le brilla El logo Pero es totalmente auténtica De Abyss Style Tiene también su sello Y si os fijáis En cada caja La del medio Es la bola que hayáis Esta es la de una estrella Y esta de cuatro Y alrededor las otras Sí, cada brilla La que tú La que tienes en esa caja Y aquí se nota mucho La que brilla Y la que no Por este logo de ahí arriba Y lo de Abyss Style Colossions Y lo otro que brilla Por aquí abajo Pues tenéis lo mismo Pero bueno La diferencia es Que esta se comercializó A gran escala Y estas a pequeña escala Es una colección Que tiene Darko Cool Le costó bastante Conseguir Sí, porque las compré Individualmente Y bueno La de una estrella Y la de tres Era las más difíciles De conseguir Sobre todo La de una estrella Bueno Cuando lo abrimos Tenemos este plastiquito Luego iremos más rápido Con las otras bolas Y tenemos también aquí El certificado Sí Y con una numeración Si os fijáis Hay una numeración ¿Vale? Hay 10.000 unidades De cada una En este caso Esta es la 1088 Aquí se ve que es De una estrella Y el certificado De autenticidad ¿Ves? La 1088 Y hay marcadas De tres Sí Lo cual esto está Muy guay Si no os viene esto Y no es la La de cuatro ¿Vale? Si es la 1, 2, 3 5, 6 o 7 Y no os viene esto O se lo han quitado Para otra bola O no O no es O no es original ¿Vale? Y bueno A ver Lo que veis Mira qué guapa El tamaño de esto Es enorme Es gigante Es casi una mano Es tamaño escala 1 a 1 Tamaño real Y pesa mucho Y es súper suave Es también de PVC Pero súper Súper liso Está súper bien Se aprecia aquí Ahí ves Ahí está El corte Porque obviamente Está hecho en un molde Y por ahí Había que extraer el molde Ah, pero está genial La verdad Y la estrella Hace también el efecto Con el fondo Y algo que os viene También Es una base Que es esta Que os viene Aquí también Si no tiene todo esto Tampoco es oficial Ni verdadera Así que Comprobadlo ¿Vale? Por aquí El logo Y por aquí Dragon Ball Z Entonces Aquí Y se colocan Bastante bien Se colocan tan bien Que las podemos girar Como podéis ver Girar en su propio eje Y no No se cae Entonces Está muy bien Pues Vamos a Ir apartándolas Y poniéndolas Cerecitas ahí Para que luego Las hagamos todas juntas Y No hay mucho Que decir de las otras ¿Vale? Vamos a ir un poco Más rápido con las otras Para que nos haga demasiado Largo el vídeo Son prácticamente lo mismo Sí Las podemos conseguir online En algunas tiendas Las comercializan La verdad es que ahora es más difícil Mostraremos el certificado De cada una En este caso yo tengo La 5.724 De 10.000 Tengo bastante variadas Dos estrellas Y Aquí veis Así se ve mejor ¿Te acuerdas de cuál fue La primera que conseguiste Y la última? La primera que conseguí Fue la de 5 estrellas ¿La de 5? ¿Pensé que la de 4? La de 5 La de 4 La pillé online La de 5 La pillé en un evento Un evento Manganime Pues aquí está la de 2 ¿Y te acuerdas de cuál fue la última? Sí La de una estrella Súper difícil de conseguir La verdad fue la que más Me costó Y vamos No es fácil de encontrar Vamos a poner la de 2 Y Pues cerciremos con la 3 También mirando su certificado Y todo eso Esta Hasta sin abrir Es que esta Ahí está Sí Esta todavía ni la Ni la abrí Las otras sí Para verlas ahí todas juntas Y para asegurarnos de todo Ahí está Certificado En este caso tenemos la 5.956 Bueno Los dos han alejado la otra 3 estrellas Donde estamos aquí Que es importantísimo El certificado Mencionar que alguna de estas bolas Las conseguimos en la guardia del coleccionista Correcto Gran saludo A Vane La propietaria Muy amable Muy simpática Y siempre ayuda mucho Con este tipo de colecciones Que somos este Rápido y yo Y cosillas que buscamos Correcto Bueno voy a mostrar primero la bola Sí 3 estrellas Y ahora pues la base Misma base Las bases son todas iguales ¿Vale? No te especifica Eso es bueno también Porque no tienes que andar mirando Lo damos aquí Ah También tiene esto ¿Vale? Fijaros también que tenga Esto de aquí Donde se percibe Ahí Esto es también certificado de autenticidad Parece ser de fábrica Ahí está O sea que no os timen con este tipo de tal Porque ahora como son tan limitadas Seguramente harán pues copias y tal Porque hacer una bola de estas en resina o tal Pues es prácticamente sencillo 4 estrellas La más simbólica ¿No me ha dado a Gohan en su sombra? Si me equivoco Sí En su gorro Cuando era pequeñín También bueno Esto Certificado aquí No hay Porque no es limitada Si Si os fijáis En la caja no está Pero vamos Eso es oficial Pero la de 4 No tiene certificado Es la única Ahora mismo que tenemos Sin certificado Las demás Todas Procedemos a la de 5 Esta también está Con certificado Ahí está Y en este caso Tenemos el 6271 5 estrellitas Perfecto Aquí las veis Aquí chula Las 5 estrellitas La verdad es que mola verlas Un tamaño enorme Bueno y que deseo vas a pedir Ahora que reúnes la 7 Se supone Se supone que son 3 deseos Porque se modificó Al principio solo era un deseo Y ahora son 3 deseos Uy Aquí está Yo pido que sigáis Dándonos apoyo en el canal Que nos sigáis todos aquellos Que no Que subimos vídeos Y al final Yo voy a pedir solo 3 Voy a pedir 2 deseos M3 Uno es que suscribáis al canal Porque el 95% de la gente Que ve los vídeos No está suscrita Y es que es darle solo ahí A suscribirse O sea Es gratis No os pido que activéis la campanita Como muchos canales hacen Porque bueno Igual solo os interesa Cierto contenido Y no Si por eso no tendríamos problema Como aquí podéis ver 3.477 De 10.000 Tu siguiente deseo Que les deis like A este vídeo Dale un fuertísimo like Porque no lo estamos recibiendo Casi nada de like Y así el vídeo puede llegar A más gente Y Youtube lo Lo recomienda ¿Vale? Aquí tenéis La siguiente bola Yo me guardo el tercer deseo Para pedir que algún día Podamos ir a Japón Poder traer contenido grabado de ahí Poder visitarlo Me encantaría Yo ya he ido Pero nos encantaría ir juntos Para tener muchísimo contenido Que nada Conocerlo Sería una experiencia única ¿Cuáles serían vuestros deseos? Podéis ponernoslo aquí en comentarios Sí Ponernos que le pediréis a A ser uno Y la de 7 Fin La última Su certificado Que es El Uy que baja Uy el 598 No sabía que tenía Una tan baja De menos de 1000 No me acordaba Así que bueno 598 De 10.000 Súper guay Y pues Lo abrimos Como las demás Ya tenéis La de 7 estrellas Se ve ahí Más estrellitas Bueno mucho Que están repartidas Y pues Y pues con su base Que cuesta sacarla Cada vez más Sí Y Aquí Esta es la que más mola Girarla Ahora que sí Puedo enfrentar las estrellas Sí Entonces vamos a ponerla Ahí Juntitas Se supone que Se pone Una en el medio Y las demás Pues así Y Xenron Te invocamos Y ahora de repente Ahí lo tenemos Nos salió un poco Tampoco sí Bajo mínimos Tampoco peruchón Mirad aquí Nos salió un poco Bajo mínimos De Xenron Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y le deis un grandísimo like Y os suscribáis Mirad Fijaros Por aquí Aquí vais a tener El botón de suscribirse Aquí Ya está Y aquí Y aquí Os dejamos un par de vídeos Que seguramente Os gusten ¿Vale? Así que nada Recordad que seguimos en Instagram Twitter y DToc Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós